Estamos acompañando a la cooperadora de la Escuela de Atletismo y Ciclismo de la Municipalidad que están organizando hoy la tercera fecha de la milla puntuable Enrique Quique Thompson. Es que bueno que fue esto, un evento pensado, diseñado y trabajado en conjunto con la cooperadora. Nos encontró en el mes de mayo, en el mes de junio y ahora finalizando hoy. La verdad que los tres eventos estuvieron muy buenos, con muy buenos niveles de competición y hoy la verdad que también el clima nos acompaña, así que también vemos mucho disfrutar a la familia de los corredores este evento. Conta de tres fechas de una milla, cuatro vueltas a la pista con nueve metros y bueno hoy estamos cerrando con todo el condimento del atletismo, con toda la fiesta que hemos organizado durante mucho tiempo con todos los premios que hemos conseguido de gente que nos ha apoyado muy bien, así que bueno estamos muy contentos. Un balance muy positivo porque hemos tratado de levantar una distancia en atletismo que por ahí están medias olvidadas con lo que son las carreras de calle, las largas distancias. Así que bueno estamos tratando de hacer resurgir este tipo de pruebas. Yo ya tengo 51 años, voy para los 52 y me cambió la vida el atletismo y así como me la cambió a mí se puede cambiar a los chicos y apuntar a un mejor futuro, por eso los felicito a la gente de Paraná. Como digo siempre me saco el sombrero con Paraná porque los veo cada organización, cada evento que se hace acá en Paraná, sean esto o sean carreras de calle, siempre bien organizado, la municipalidad se nota porque está presente y eso es lo fundamental. Feliz, a pesar de estar muerta ahora pero feliz, así que ahora queríamos chumear la marca oficial que salió pero de la primera fecha que yo corría a esta creo que bajé como 10, 12 segundos más o menos, así que más que contenta. Para nosotros que somos escuela municipal es fundamental el apoyo porque si no, no se podría, esta escuela no se podría mantener. Venimos hace muchísimos años, yo me crié acá prácticamente, imagínate yo voy a cumplir 47 años, me inicié en una escuela municipal a los 15.